Se perdona mi nadiosa reina mía Se perdona mi nadiosa reina mía Será en tu mi cara, de regio soñada, Teresa mi rey Se de ti el amante, de guiñita blanca Será en tu namada, jamás no volver Se perdona mi nadiosa reina mía Ayer de no ser o que se aguibe, ayer fue y ayer Mana y poa y con ese yo cuete ver o gana esperanza A loja en cuete, huise yuca con el oco va en Brasil Humildes clamores de amor, suprime trigueñita blanca De vea que llaman en letras moradas esperanza a mí Creja y cupano, albardo y ruso trigueñita blanca Y que a tu algún día pendelleva a la rica de tu humil Poemio errante, de regio soñada, Teresa mi rey Se de ti el amante, de guiñita blanca Será en tu namada, jamás no volver En tu namada, jamás no volver